El Centro de Bienvenida para Migrantes ha inaugurado en Randall's Island el pasado 19 de octubre con calefacción, capacidad para mil camas, lavandería y centro de entretenimiento, entre otros servicios, cierra sus puertos. Según fuentes oficiales, construir este centro costó $325,000 más otros $325,000 necesarios para mudarlo de la sede original. Activistas creen que este dinero se pudo haber usado mejor. Estos son casi dos millones de dólares perdidos. Se hubieran usado en comida, se hubieran usado en otras 10.000 cosas que necesita esta ciudad en este momento. El proyecto que debía aliviar la crisis migratoria desatada en la ciudad desde el pasado mes de mayo con la llegada de miles de migrantes desde la frontera, deberá ser desarticulado. Este albergaba hombres solos, su mayoría en busca de asilo. Ellos serán mudados la próxima semana a las 640 habitaciones del Hotel Watson en Manhattan, donde ya hay preparativos. Sí veo que están trayendo cosas y están entrando. No sé exactamente qué es lo que es, pero me imagino que están trayendo comida y esas cosas. Algunos residentes de Midtown Manhattan se sienten inconformes con la llegada de hombres solos luego de la experiencia que vivieron durante la pandemia. Estoy bien con las familias, pero con los hombres no sé, porque antes tenían hombres solos allá en ese hotel y los cerraron porque los hombres estaban locos, discutían y peleaban, consumían drogas y todo. Organizaciones que presionaron por el cierre del centro en Randall Island celebraron la decisión del alcalde. Sin embargo, todavía no está claro si los fondos federales se extenderán para cubrir los costos de las habitaciones de los hoteles. Ángela González, Voz de América, Nueva York.